No hay un inicio y un final en esta ruta, sino lugares puntuales para llegar, ver, disfrutar y comentar. Son 20 pinturas de grafitis situadas en la ciudad de Linares, en donde Belin ha dejado su impronta artística con sus macro grafitis. En este Belin Graffiti Tour que le he puesto el nombre hay 20 obras, ¿vale? En las que hay, las mayores son de exterior, pero algunas de interior. Pero yo quería que estuvieran por lo menos las que mejor se ven. Hay algunas que van a durar muchísimos años, pero hay otras que van a durar poco. Entonces, pues bueno, las que están todavía en mejores condiciones, pues digo, las rescato aquí. Belin tiene publicado ya un libro en donde se exponen las obras realizadas en otros países del mundo. Ahora, esta guía pretende que nadie se pierda las obras de un artista que es internacional, pero que tiene su sede en Linares. Todo un ejemplo para los jóvenes y los mayores de la ciudad. Él es un modelo a seguir, es una persona con una creatividad, como decía antes, inusitada, pero también es una persona con unos valores muy, muy importantes. Él no estropea la ciudad, él decora la ciudad, él hace la ciudad más ciudad. Y sobre todo, educa también a los ciudadanos. Yo he visto a personas muy mayores, ves como él dibujaba, ves como él rellenaba la ciudad, ves como un espacio que estaba totalmente degradado se convertía en una obra de arte. El Ayuntamiento de Linares prepara para el otoño un paseo por estas obras, que estará dirigido y comentado por el propio artista, que ya prepara su primera exposición de cuadros de gran formato. ¡Gracias!